Hola, ¿qué tal? Nuevamente, amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo, en esta ocasión, otra noticia más en relación con el mundo del automóvil. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Cool Bus, entre comillas, de Facebook Marketplace, que es el autobús de fiesta definitivo. Y bueno, sin duda será el centro de atención en cualquier lugar donde vaya. Y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, los buses, los autobuses escolares son grandes, razonablemente poderosos, lo suficientemente fiables como para hacer su ruta durante toda la semana y pueden llevar a docenas de personas. Y bueno, todas aquellas ventajas hacen que un bus o autobús, como quieran decirles, sea un punto de partida útil para una máquina personalizada, siempre que se esté dispuesto a conducir una máquina que se parezca a un autobús escolar. Y bueno, un constructor de la página Facebook Marketplace se basó en aquella idea con la construcción de un camión único. Y bueno, bautizado como Cool Bus, es una máquina transportadora de juguetes personalizada, único, que va a transportar a cualquiera y a más de una docena de sus amigos más cercanos a su siguiente gran escapada. Y bueno, este vehículo, basado en un autobús escolar marca Bluebird del año 2010, posee un motor diésel marca Cummins, una caja de transmisión automática marca Allison, y tiene en su odómetro 114.000 millas, lo que equivale a 183.000 kilómetros. Y bueno, este tren motriz es increíblemente fiable, por lo que siempre que no exista problema importante, se debe impulsar a este autobús o bus, como quieran decirles, genial, por varios años. Y bueno, según el vendedor de Mount Hope, West Virginia, funciona y se maneja bastante bien. Y bueno, sin duda, el conductor va a apreciar que su menor tamaño en comparación con un autobús de tamaño común y corriente hace que sea más fácil de conducir. Y bueno, por supuesto, si se utiliza el engache remolque de quinta rueda, hecho a medida la parte posterior, se tendrá que abrir bastante la mayoría de las curvas. Y bueno, no se sabe precisamente cuánto puede remolcar este autobús, pero las variantes estándar pueden con hasta 6 toneladas o más. Y bueno, según el tren motriz, si eso es cierto, se podría transportar fácilmente la mayoría de las casas rodantes, remolque para caballos o incluso un barco más grande cuando fuera necesario. Y bueno, a la vez, existen algunas cosas que se pueden hacer para mejorarlo mucho más. Y bueno, aún se tiene al menos 6 de los asientos originales. Aquellos con un poco de imaginación y conocimiento probablemente podrían aprovechar mejor aquel espacio. Y bueno, aparte de eso, que la pintura también necesitaría un poco de atención. Eso sí, el vendedor está pidiendo 12.500 dólares, lo que nos suena bastante mal, teniendo en cuenta que se trata de un autobús, del bus más genial, que se ha visto por mucho tiempo. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.